Todos los trabajadores de Metro Nicaragua salieron a las calles de Managua en el día del Selfie Day a repartir el diario y sus promotores se dedicaron a tomarse autorretratos con los lectores Metro que se distribuye en 25 países y 154 ciudades de todo el mundo pretende hacer el primero de julio el día internacional del Selfie El Selfie Day es una activación que estamos realizando como parte de Metro y todas las filiales que tenemos en todo el mundo Metro Nicaragua en lo particular salió a las calles y todos los trabajadores de Metro tanto periodistas como ejecutivos de ventas, encargados de mercadeo salimos a las calles a entregar el periódico y los promotores de Metro se dedicaron a tomarse selfies con nuestros lectores Esta fue la primera ocasión que en Nicaragua se realizó el Selfie Day donde trabajadores de Metro y promotores disfrutaron con sus lectores Gracias por ver el video Gracias por ver el video